Y aquí hay 5 de las cosas más ridículas que los internautas han criticado de los miembros de BTS. BTS ha tenido que lidiar con cibernautas ridículos durante muchos años, donde parece que los miembros son criticados por las cosas más extrañas. Esta es una lista de algunas de las cosas más ridículas que los internautas han criticado de los integrantes de BTS. 1. Los tatuajes de Jungkook Cuando Jungkook reveló por primera vez sus tatuajes, había muchos fanáticos que los adoraban debido a su dulce significado. Sin embargo, algunos internautas que no eran aficionados de los tatuajes, ya que sentían que debido a su popularidad de BTS, ningún miembro debería hacerse un tatuaje, ya que podrían arruinar su reputación. 2. Apariencia de B Algunos internautas una vez criticaron la apariencia de B, diciendo que se veía normal cuando estaba parado junto a otras celebridades. 3. RM publicando una foto RM una vez publicó una foto en Twitter mostrando su cara sonriente a ARMY. Algunos internautas decidieron criticar a RM por publicar la foto, ya que sentían que estaba tratando demasiado de parecer atractivo. 4. B cantando la canción de otro grupo Durante uno de los discursos de aceptación de BTS en M Countdown, B fue visto cantando algunas partes de Loser de Big Bang. Muchos internautas lo criticaron por esta acción, ya que pensaron que era grosero de su parte cantar la canción de otro grupo durante su etapa ganadora. 5. Jungkook haciendo un tuit A finales del 2019, Jungkook se había involucrado en un accidente automovilístico menor con un taxi. El mismo día que sucedió, Jungkook compartió una rápida selfie en Twitter para sus fans. Si bien no había forma de verificar si Jungkook tomó esta foto inmediatamente después del accidente, los internautas aún lo criticaron por publicar la foto, ya que pensaban que estaba siendo descuidado. Y bueno, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Por qué otros motivos ridículos han criticado a los miembros de BTS? ¿Y cuál de estos piensas que fue el más ridículo? Pónmelo en los comentarios.